mis apreciados paisanos vecinos amigos visitantes de esta página me encuentro aquí en la esquina de calle 5 de mayo y y no me acuerdo cómo se llama la otra pero es la del zócalo estoy aquí en la esquina del zócalo y me llamó la atención está interesante la y la plaza del mercado hay muchos puestos mucha gente comprando hay muchos puestos hay tamales atole flores pollos asados o las brasas no sé cómo le llamen flores pan cecina me llamó la atención y les quise mostrar un poco de cómo está aquí la la plaza mercado en escape de lagunillas se ve interesante o ya tenía tiempo que no lo veía así muchos puestos también estoy viendo guajes allá la distancia y es rojo dicen que es más sabroso yo aún no encuentro la diferencia pero hay guajes así es que compartan les compartan esta publicación para que más personas las puedan ver cómo se pone la plaza y hay mucha gente mucha gente comprando así es que vamos a compartir que más gente conozca escape de lagunillas o más paisanos vean cómo está aquí la la plaza en un domingo en la mañana está haciendo frío es centro fresco y no verán esa señora estás en playera yo digo que tengo frío a este hola leo leo garcía es que estoy de frente al sol ahorita lo componemos es que por automático la cámara se oscurece porque está hacia el sol pero creo que sí se ve así les decía que así estaba la plaza en un domingo aquí es pollo a las brasas la tortillería a la luna aquí tenemos tienen pan pan y flores ya se me perdió la gente con la que venía no la veo déjenme acercarme tamales aquí hay guajes juguetes aquí hay quesos días aquí hay juguetes y más juguetes aquí hay flores acá me voy a sentar algunos ya se dieron cuenta que estoy grabando otros no para que se vea más natural como están en sus ventas y comprando porque cuando se dan cuenta que los estoy grabando la mayoría se ponen nerviosos o cambian su postura su actitud y así sin que se den cuenta ya salió ya salió la que estaba yo esperando la vamos a robar un minuto a ver señora le quiero robar nuevamente un minuto como cada año díganos que es que a ver ya van a pasar aquí los reyes o no cuéntenos a ver esto estoy vivo aquí hay un gran surtido de juguetes para todos aquellos reyes que quieren llevarles regalos a sus niños los invitamos a que pasen a comprar a que visiten nuestro local para que lleven algo pues que al niño les va a agradar si les estamos dando buen precio buena atención sobre todo porque si se le trata al cliente como se le debe como se debe y pues los esperamos con mucho gusto que vengan a ayudarnos con su compra muchas gracias novedades y regalos novedades y regalos leo les agradece su preferencia como cada año y aquí los seguirá esperando vean si hay un buen surtido si tenemos y hay de precios no hay de varios precios así es que no olviden aquí aquí pueden encontrar y ya 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 vi a mi gente luego nos vemos así está así está la plaza del domingo 5 de enero 2020 en escape de lagunillas espero que les guste no olviden compartir la la publicación y déjenme ver aquí vi unos quesos a mi no me gustan los quesos pero estos quesos son buenos son naturales ¿tú los haces? son de la leche que vendes este es queso ¿no? miren a mi no me gustan casi pero este es el que más es como porosito ¿no? se pone de que es de leche leche natural leche bueno es crema queso y esta es leche ¿no? y esta es leche así es que viene desde Don Roque ¿no? aquí viene desde Don Roque vengan es leche este natural totalmente de vaca el queso es de ese queso poroso muy sabroso muy rico así es que vengan a comprar y pruebenlo está muy bueno yo los he probado están buenos pues a ver más tarde que les puedo compartir estamos en contacto no olviden seguir esta página cuando ando en Lagunilla les comparto todo lo que se me ocurre o que me gusta o me gustaría que vean ah miren ya tenemos elotes frescos y no sé que sea como estamos en contacto vamos a ver oh